Hola Polinesios, ¿cómo están? Hola, soy mío, nuevo a mi canal. Primero, ¿por qué esa cara Ramiro? Me acostumbré a la exposición tanta pública. Estaré grabando un día conmigo, mi hermano me acompañará en algunos momentos, en otros no, pero ahorita venimos al gym y ahí les grabo algo. Besos, adiós. Aquí ya estaba listo y emocionado por hacer la rutina. Este día estaba haciendo una sesión de CrossFit y me dio mucha risa este Patricio mamado, dije yo. Aquí yo haciéndome güey, mientras mi hermano sí se la andaba pellizcando, pero mira, siempre dándole a todo. Oigan, ya salimos de que nos duele todo. Todo bien. Bueno, para mí. No, yo tenía mucho de no hacer pierna, entonces literal me duele hasta lo que no. Ahorita nada más iremos a la casa. Bueno, yo me quiero bañar, Ramiro, no sé, no le sé sus mañas. Obvio me voy a bañar. ¿Me pita? No, no, no. No me pita a mí, le pita una cala roca. Ah, vas con la señal. ¿Me meto aquí o qué? Eh, no. Y pues así, pues a ver. No me meto aquí. No, deja que pase. Pues mira cómo quiere el carro. Ay, bueno, metí tú. Ay, no, pero... Hola. Te le das un poco familiares, pero vamos a ir a... ¿Dónde hemos seguido? Vamos a ir a varios lugares. Y quiero yo unas empanadas de cuaresma. Yo creo que... Mira, el señor está enojado. Allá se ve en la pantalla de aquí el celular. Hola, mi nombre es Ani. Hola. Pero pues sí, o sea, ya vamos para la casa y vamos a hacer unas vueltecillas y listo. O sea, ahorita aquí me acompañan y vamos a ver qué comemos. Hermanitos Time. Ay, bebé. Espérame. Ay, wey, casi chocas. Ay, bebé. Oigan, Sebastián, al volante es un peligro realmente. Ay, cero me conocen. Ay, me va muy rica. Ya me evo que ya tengo cuello, todo bebé y ahí vas. Pendejo, ¿por qué andas diciendo eso? Ya llegué a mi casa. En la hora de que me termine de bañar y me enseñé algo. Bye. Hello. Oigan, pues ya me bañé. O sea, un outfitcillo sencillito. Bonito. Creo que iré al banco y unas cosas. Entonces, acompáñenme. Oigan, pues ya estoy aquí otra vez en el carro, ya ha cambiado. Pero mi hermano ahorita quiere dormir, entonces haremos como que no existe. Pero, pues voy a ir al banco, voy a ir a tal vez a Petco. No, vamos a ir a Petco. O sea, si quieres hablar. No, es que solo para que sepan que sí vamos a ir a Petco por unas hermosas croquetas para nuestras hermosas garotas. Pues sí, vamos a ir a esa madre. Porque comen mejor que nosotros. Pues sí, chicas, somos los nuevos. ¿Cuál chica? Chics. Chics. No, pues mi público. O chiquis, chiquis. Hola, mis chiquis. Oigan, ¿qué apodo vamos a tener nosotros los Sebas Lovers? ¿Qué apodo tendremos? Loquitas. No, güey. Yo creo que tenemos que tener un apodo así como muy delinconchi, ¿sabes? O sea, así como que... Borreguitos. Borreguitos. Sí. Güey, teníamos que ir al ciber. Bueno, ahorita voy al banco primero. Vas. Tienes que ir al ciber. Bueno. Ahí voy, de regreso al ciber. Pero por allá. ¿Cómo que por allá? O sea, date la hueta en rotonda. Oigan, no sé si todos... Bueno, yo soy de Monterrey, Nuevo León, para los que no me conozcan. Pero últimamente el clima ha estado de que bien horrible. Entonces... Planten árboles. Planten árboles. Sean más conscientes. No tomen agua. No, sí tomen agua. Poquita. Un litro. No, tomen mínimo dos. Está cerrado. Ah, cerraron. Ya ni siquiera dicen. Yo ayer fui. Yo ayer fui. Voy a comprar los termos. Ah, sí, es cierto. Ahí compré mis termos y ya no están. No, pues va a ser 24 horas. Pero miren, yo creo que... O sea, estos van a ser mis primeros días en celular, pero ya en unos días me compraré. No unos días, unos meses. El iPhone 16. No, una camarita. Una camarita para estar. Hola, polinesios. Me tengo que ir para... ¿Para dónde vas? Para el banco. ¿Y cuál? El HCBC. ¿Y dónde está ese? El HCBC. No, es para acá. ¿Se ocupó? Es para acá, es para acá. Ya no me digas. No, sí, no, espérame. Bueno, estoy haciendo top mapas mentales. A ver. Es para... Es que no quiero decir colonias ni calles porque luego van a saber por dónde viven. Vivimos en la del Valle. Claro, somos sanpetrinos. Sí. Vieron Cindy y la Regia. Se basaron en mí. El Cindy y la Regia. Aquí voy a poner las comparaciones. Voltea, pon aquí. Le Cindy y la Regia. Sí, porque fui a un viaje a Tangamandapio dos días y me llevé mil ropa. Sí, bebé. Una maleta para dos días. Oigan, si existe Tangamandapio, no es problema. Oigan, sí, mi hermano fue a Tangamandapio. Una de mis besties se casó en Tangamandapio. Ay, no es. Ese fin de semana estuvo bien delincón. Escuchis porque tuve casa sola. Tuve, mire. Hice y deshice. Aunque no hayas usado mi cama. Ay, no, bebé. No, para qué ocupo tu cama. Pero tú metes mucha gente. No es cierto, no metes a nadie. Bueno, a veces. Mira el moño de eso, chavo. ¿Cuál? Tiene un moño gigante en la cabeza. Allá. Así camino yo. Ay, es casi como un coqueto. Güey, yo creo que sí me tengo que comprar la cámara porque debe haber momentos donde ocupo voltear la cámara y que la gente vea lo que está sucediendo para poder juzgar bien. Oigan, es que es bien vigorada. No, no, no. Un poquito. Güey, espérate. ¿Para dónde es? ¿Ocupamos ir para...? Güey, yo no conozco ese banco. Yo nada más voy a Bambajío. Yo voy a la HSBC. Yo no sé dónde está la HSBC. Para allá y luego. A la izquierda, todo a la izquierda. Y luego a la puente y luego. Sí, sí. Ajá. Así es exactamente, Jorge. Seu Lox. Tienes toda la boca llena de razón. Tus comentarios son claros y decisivos. O tus pensamientos son claros y decisivos. Algo así. Oye, si nos vemos diferentes bañados. Oigan, sí. Limpio y fresco. Me quiero hacer la lipogapada. ¿Quién jala hacersela? Oigan, tenemos una tía que cada que nos ve nos dice de que... Bueno, a mí no. A él. Miren, les voy a contar un pequeño... O sea, un pequeño trauma. Yo, Sebastián... O sea, de verdad, toda mi vida he estado de que subiendo, bajando de peso, subiendo, bajando de peso. Entonces, de enero del 2023, que fue la última vez... Bueno, la penúltima vez que vi a mi tía, pues yo engordé mucho. Entonces, en diciembre, que la volví a ver, yo para diciembre había bajado como 20, 25 kilos, aproximadamente. Entonces, de que mi hijo... Ay, mi hijo, me puso una casa enorme. Mira, mi tía ve series coreanas con decirle que lo... o sea, que le puso el nombre de un coreano. Ajá, y como me compré unos pantalones allá, así como... Estilos asterix. De que me decía, ay, ni yo no mexicano, no sé de qué serie coreana sea. Este, pero ajá. Pues pasa ya, nos fuimos, o sea, ya pasó enero y febrero. Ya estamos a marzo. Ramiro envió una foto al grupo de la familia. Y luego, como que le habló a él por privado, no sé qué pasó. No, yo le hablé a mi tía. Pues ya le hablé por teléfono y pues le mandé la foto de nosotros. Y me dijo, oye, pues sí, el Sebastián está más repuestito. Ah, sí, me dijo, él se va a ser más repuestito y yo ha sido... Güey, me fui para todos lados, ¿no? Porque antes de eso había dicho otra. Hicimos llamada con ella, mi familia y yo. Y me dijo, ay, mi hijo, te ves más repuestito. O sea, en la foto, en la videollamada no tanto, pero en el último TikTok que subiste, sí. Y yo de... Es que también el ángulo afecta. O sea, si me ves desde abajo, obviamente me voy a ver más gordito. Pero no tiene nada de malo ser gordito, pero yo me quería ver... Quería cuidarme más de salud, vaya. No hay que romantizar tampoco la gordura. Tampoco hay que romantizarla. La gordura no está buena. Sí. Pero amarnos, vaya, como tenemos el cuerpo y todo. Pero... No, pérense. Bueno, si tienen la posibilidad de operarse, yo lo haría. Aún no la tengo. Si me llego a operar, será porque ya hay situación económica buena. Entonces me dijo ese que te des más repuestito y yo de... Güey, para mí fue un... No, o sea, fue un vergazo. Y yo me enojé. O sea, bueno, no me enojé, pero sí dije unas cositas. Pero sí, porque hoy en el grupo familiar volvimos a hablar. Mi tía... Ah, o sea, se mandó fotos de nosotros dos haciendo ejercicio. Y pues yo salí con una cintura de Thalía. Sebastián... Mi tía le puso que... ¿Qué te puso ahora? Que estabas más llenito, ¿verdad? O algo así. No, ahorita no me puso nada. No te puso nada. No, pero ella... O sea, dijo, ay, qué bueno que ya van al gym. Y yo le dije, ¿y para cuándo ustedes? Ah, sí, Sebastián, hoy, viernes de cuaresma, andaba con toda la lengua suelta y le dijo... Y lo volvería a hacer. Les dijo de que no sostén. No, o sea... ¿Y usted, tía, cómo va? O sea, güey. Hello, pues ya estamos aquí en Petco, pero ando buscando qué croquetas... Ah, miren. Estas son las que... Estas son las que siempre les compramos también de aquí. No, pero ellas son las que les comprábamos antes. ¿Estas no son las que les compramos ahorita? No, siempre. Yo. Pero... Bueno, Ramiro quiere cambiar de croquetas. Entonces vamos a checar por cuáles ponemos ahora. Dice ahí... Oigan, tengo un chingo de sueño. Pero Ramiro está checando las croquetas que vamos a comprarle a nuestras queridas gatitas, por si no las conocen. Son ellas. Lana y estopa, por ahí están. Andamos viendo qué platos le vamos a comprar por mientras llevamos esto. De qué así. Van a estar a dieta. Van a estar a dieta porque ya están bien gorditas. No me gusta ese, ¿y cuánto estará? ¿Cuál? Vamos a comprar ese a la Negri. O el rojo. Pues cualquiera de los dos. Yo creo que cualquiera, jala. Pero ya andamos aquí listos en Petco. Yo creo que llegamos a la casa y luego vamos a ir al local porque para los que no sepan tenemos un local. Pero al rato les cuento bien ya estando ahí. ¿De qué es? Güey, ¿de qué me galló? Lib, yo soy ese. Hola. Hola, papá. Yo. Oigan, pues una cosa llegó a la otra y pues terminamos en una panadería. No diré el nombre porque... Dila, estamos lejos de la casa. Bueno. Se llama... Ornelli. Promoción no pagada. Pero es el mejor fan. Está muy bueno. Es un rol de pasas, no de canela, de pasas. No soy fan de las pasas, pero... A ver. Está bueno. ¿Y cómo te lo estás comiendo así? Pues la aplasto bien a huevo. Déjale. No, no puedo. Provechito desde sus casas de lo que estén comiendo. Si no están comiendo o estén en el baño o estén en el trabajo o en la escuela, pues un saludito hasta donde están. Dejen, sigo comiendo y dejen. Ya voy para la casa. Y ahorita les termino de grabar ya para acabar el día en el local. Y pues bueno, dejen, voy para el local. Bye. Bye. Oigan, ya llegué a mi casa. Me acosté un ratito en lo que toca ir al local. Porque toca en aproximadamente son las 5 y algo. 5.22. A las 5.40 me tengo que ir de aquí. Entonces me acosté un ratito. Y les doy un saludo a Lana. Hola, Lana. Hola. Este, mi pues ahorita en un ratito ahí les sigo grabando. Besitos. Hello. Bueno, pues aquí ya ando jalando. De que aquí es mi crew. Mis ayudadores, trabajadores. Tengo un negocio de comidas. Mis esclavos. Este, miren, ahí es el local. Ay, no le puedo hacer zoom. Dejen, vuelto a la cámara. De que sigan la página. Sí, no te amas. Oigan, de que ya llegué a la casa. Pero no manches, ya estoy bien cansado. Ya ni les pude grabar más. Pero, este, yo creo que en estos días les grabaré más cosillas. Muchas gracias por haber visto el video. Y pues los quiero mucho. Les mando un besote. Bye, bye.